N, N, O, N, F, S, Recones, 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 UF S, Recones, Recones S, Recones, Recones R, S, Recones ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Pégale, pégale! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, Maníbalo! ¡Que tope con la oscuridad! ¡Gracias! ¡Road Al Shubbies! ¡M Arenado Pepe! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bçu al Shubbies! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ven como hora está acá! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, defensa! ¡La tropa, defensa! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta, Lidia! ¡Cuida el disparo! ¡Cuida el disparo! ¡Vamos, el poder! ¡Cuida el disparo! 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 ¡Vamos, Manta! 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 ¡Vayan a la bola! ¡Vamos, Manta! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viene otra vez, dice ahí! ¡Viene otra vez, dice ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Viene otra vez, dice aquí! ¡Viene otra vez! ¡Viene otra vez, dice! ¡Frio! 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 ¡Vamos, vamos! ¡A lo tuyo, gracias! ¡A los sigos! Ahí viene el intersexual, ahí viene, ahí viene. ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muchas! ¡Ándale vuelta! ¡Ándale vuelta! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡No es tu fánico! ¡Marco, ¡Marco! ¡Marco, no es tu fánico! ¡Marco, saluda, ¡Gracias! ¡Marco, no es tu fánico! ¡Aquí a verlo! ¡Marco, ¡Marco! ¡Gracias! ¡Marco! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!